Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un bocabulla Y me gustas lento Y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa Chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Tampoco de bombarle Un poco de bombarle Un otro algo de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti esperan Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Me sacaré en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Me sacaré en mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Jamás nunca verte Te niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Le des Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver te enojas conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Te quiero Relájate Que este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver te enojas conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente How about you and I Me and you Terminamos en la cama Y luego you and I Me and you Hasta por la mañana How about you and I Me and you Terminamos en la cama Terminamos en la cama Y luego you and I Me and you Hasta por la mañana Por la mañana How about you and I Me and you You and I Me and you How about you and I Me and you You and I I'm out with you and I Me and you Me and you You and I You and I You and I You and I Se me acabó el amor No quiero que sientas más dolor Y lo que extrañe... Y luego... This glance was the sign I've been waiting for Baby... Oh... Baby don't go Listen... Stay here for a bit longer Cause I hate it when you leave And missing you Makes me sick Why don't we watch the sunrise And spend the night skin on skin When we're alone I can't fight it no more I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way of kissing I want more I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching Just tell me if you dare Baby give me what you owe me When you're on top of me You kill me by the way you move You love to challenge me And taste you You call me when you're drinking You like to do it when it's raining I wanna know what's gonna happen Your body is so blame for what I'm gonna do to you This desire won't go away easy You gotta understand me I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching Give me permission To be alone with you For another night You make me lose my mind When you throw yourself And move this way I cannot fight it Give me your body I admire you When I want more Let me know Cause I want more All the good things That you give me Whenever I call You are there I hate it when she tells me She's leaving But when she comes back We make it up in my bed You know that I Want her to take control We'll even drink some days To heal your heart Music so you can forget Nobody ever died Because of love I wanna do it again Like the first time we did it I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough To be satisfied This desire This desire to kiss you And caress you On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching I want more I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way I want more Of your skin Tal parece que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir, perdón por hacerte daño Y por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Celosos besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y hoy te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada, nada Y por ti, vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos, lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos, vete con él Recuerda al primero aquel beso en tu piel Te hice mujer, ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que fuimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Volver a besar Yo quiero tu amor Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más sofista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nada Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy más autista Eh, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella el día Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Hablo en serio, may, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como loca, como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigas deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie a las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena Cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ando a lo que desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido, verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Yo sé que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabe lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco, pelo, negro, bien ricos Te que tú vueles Sé que quieres verme Pero sé por dónde viene Si me des con él Tú rápido lo intercedes Papi, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea mala Quieres que sea mala Papi, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quiere que sea mala, quiere que sea mala No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin lúgula, sin dirección, pisado ese viento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que me la paso imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé El duro del momento Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me destroces Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you, girl Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Santos y Ledes Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Convertida en poesía Pepe Para que goce y vacile tuve Romántico A los canarios mamá ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó? Love you girl Amas en mi cabeza nena Todas horas Santos y Ledes El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Porque me la paso Imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé Amas en mi cabeza nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Que me perdonen Si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Que difícil es la vida Mami déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Son muchos años que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas De engañar mi corazón Son muchos años que pasaron Sin robarte un beso Sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca No me importas El ladrón No puede ser que no he encontrado Todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo Me perdí en tu mirada Cuando por dentro vio te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Y sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café Sé que bien se ve, me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Daré pa' arriba donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Mmmmm Ehi, si, Stefano, haha Remix italiano Como te chiami baby, da cuando te he visto, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que somos prontos, el resto lo faremos en el after party Como te chiami baby, da cuando te he visto, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que somos prontos, el resto lo faremos en el after party Con calma, yo quiero vender el amor por mí, movilo pum pum girl Es un assassino cuando balla, vuole que todo sea por sí, I like your pum pum girl Con calma, yo quiero vender el amor por mí, movilo pum pum girl Meta adrenalina en toda la pista, tú fes lo que quieres de mí, I like your pum 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 girl Ho visto que seas sola, vieni con me, la noticia es solo, no sé, tú no sé qué Tengo la voluntad de avertir, ahora, de gustar mi querrón pam pam yeah Si un criminale, si lo mueve es un delito, yo debo arrestarte o no riesgo a estar tranquillo Tengo la criminalidad, ma soy la fatalidad que te hará fermar como fuerza de gravidad Papi que comanda, tú debes obedecer, mamá no habrá pausa, ¿qué cosa quieres hacer? Prendilo, prendilo, lo sé que te va, prendilo, prendilo, lo sé que te va Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl E un'assassina quando balla vuole che tutto sia per sé, I like your pum pum girl Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista, tú fai ciò che vuoi di me, I like your pum pum girl Bebé preparati perché stanotte non ti fa il sussire, ti te rossetta sotto le coperte Perché mi fai un effetto così forte che non te lo saprei dire, stanotte fa più caldo che in Brasile Dimmi che puoi restare ancora, dimmi che non ti basta un'ora, quello che ti so dare vale di più di una notte sola, yeah Solo quello che ti serve se puoi soñare, sei quello di quel piso, yo no voglio le altre Prendilo, prendilo, lo sé que te va, prendilo, prendilo, lo sé que te va Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl E un'assassina cuando balla vuole che tutto sia per sé, I like your pum pum girl Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista, tú fai ciò che vuoi di me, I like your pum pum girl Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami baby, da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl E un'assassina cuando balla vuole che tutto sia per sé, I like your pum pum girl Con calma, yo voy a meterla movida por mí, muevelo pum pum girl Metta adrenalina in tutta la pista, tú fai ciò che vuoi di me, I like your pum pum girl Amiga no sé, ya no te veo reír, el estopacando, ese brillo que hay en ti Tus ojos no son iguales, las peleas son normales, solo te quiero decir Cómo hacerte entender, que con otro tú te ves mejor, que ese tonto no te da el valor El cuarto huele a cristian dior, eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel, ni tampoco tu pelo No mereces estar llorando porque si te amara no te haría llorar Aunque el azúcar es dulce, no es un secreto que en el fondo va a ser mal Se te están yendo los mejores años de tu vida, buscando respuestas cuando ya conoces la salida Porque no te maquillas y te pones bien linda, sacale el dedo medio a la mala vibra Y si no te respetas y no te da tu puesto, pa' dejarlo este es el mejor momento Que tú no estás pa' estar en descuento, que va a cambiar no te creas el cuento Estoy cien por ciento asegura de que él no es la cura, ese amor es malo De los que no te duran, ponte dura, antes te quise atarde Y no te dejes tocar nunca más de ese cobarde Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces de mí Y ya no puedo, girl Y ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Baby, no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby, al tiempo Tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca me subí Nunca más Nunca más Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Ey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto Causo heridas Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hoy pregunto por qué andas tan solita Ven, dale ahí, ahí Moviendo tu oso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, ahí Óyeme ahí, ahí, ahí Vamos a darle Vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Como tú te llamas Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Como bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Ay, 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 ay Una vez más Santos y Ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia A ella le gusta A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con una niña Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo Amigo Solo es conmigo A ella le gusta Vente conmigo Amigo Solo es conmigo Vente conmigo Amigo A ella le gusta Vente conmigo Amigo Solo es conmigo Todo ese cuerpo Que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando baila Pa' ver Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el video Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente Está aquí hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí O en tu fresca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí O en tu fresca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella le gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella le gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Mami, mami Vente conmigo Mami, mami El sol es conmigo Mami, mami Vente conmigo Mami, mami El sol es conmigo Mami, mami Vente conmigo Mami, mami No solas conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca y seguimos así Oye mami Vamos con tus amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Baby, haces lo que me gusta Y uno al equipo en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho Lo que me gusta Y uno al equipo en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des Hacer saber a mis ojos Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste En el mejor momento te vas En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Soy un loco más Te lo suplico Te lo suplico Y es que ya tú no estás Soy un loco más Soy un loco más Soy un loco más Que no ha entendido Porque te lo suplico Porque te has ido Te lo suplico Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santos y Viedes Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Él enseñe a ese amigo Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No hay miedo tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam De prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza Un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito a pasito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Aló canario Pasito Suave suavecito Santo Si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Espacito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me amas Santo Silencio Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Tú me partiste el corazón Oh no loco Oh no loco Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Digo que te está rodando porque amas a penas Ahora vengo yo aquí a cambiar el sistema Hablar con cantas nuevas, repartir el corazón sin tantas penas Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Aún me un corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Te digo goodbye, muy obrigado pa' ti ya no hay Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volví al mollo era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Y dime, bebecito, cómo mato esta tentación De volver a tu puerto Y hacerte el amor Porque amiguito tú me tienes Como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Esta melancolía Me tiene musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas Y tú no eres mío Y solo por un beso Yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidar ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que esta se la lleva al viento Si es un pecado, Dios mío, lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así, de sola yo me siento Tú sabes que no es justo pa' mi sentimiento Otra mujer no supera mi movimiento Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día Lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día Lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Esta melancolía Me tiene hermosa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas Y tú no eres mío Y solo por un beso Yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé Ahora cuando duermo tengo delirio Yo sé que tu amor es We'll be waiting on your day life And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jump We'll be waiting on my day job And I will cross for you the ocean We have no reasons to deny We must be closer, closer, closer Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!